Sí, traigo chisme porque hace unos días me fui a platicar con quién creen. No, no tengo idea. A ver, dime más o menos por dónde andabas. Pues mira, platicamos con un talentoso, una persona aparte de talentoso, también ha sido polémico. Hablamos nada más y nada menos del gallito feliz Cristian Castro. Él está arrancando esta gira tan impresionante que lleva por nombre mi tributo a Juan Gabriel. La arrancó en la ciudad de Guadalajara, Jalisco y va a pisar algunos lugares de la República Mexicana. Pero esta pues inició en la Auditorio Metropolitano de Guadalajara, Jalisco con temas como Lloran las Rosas. Y el principal, el tema con el que abrió el señorón es mañana, mañana luciendo un traje así de lentejuelas y todo el rollo. Platicamos con él porque hay unos temas pendientes también que tiene con la gente de Sinaloa, Cristian Castro. Y por supuesto los quiso aclarar aquí en ATM News de Videorola. Los tributos a grandes personalidades de la música va en tendencia. Platicamos en exclusiva para Videorola con Cristian Castro. Quien se encuentra homenajeando al divo de Juárez Juan Gabriel con una intensa gira. Emocionado, me gusta muchísimo el reto de iniciar esta gira, estos shows con este título tan imponente de mi tributo a Juan Gabriel. Es un compromiso muy grande con él y obviamente con ustedes. Sabemos que la familia Aguilera ha estado muy a la expectativa de todo lo que rodea el nombre de Juan Gabriel. Pero el gallito feliz mantiene una relación muy estrecha con los hijos del fallecido cantante, quienes no han intervenido a que se realice dicho tributo. Soy su soldado de los más fieles. Muchos cantantes están haciendo buenos homenajes, buenas reverencias, buenos tributos, como Pepe Aguilar, que también lo felicito mucho porque hizo un discazo. Pero bueno, siempre la admiración tan grande que le tenemos a este gran cantautor. Otro de los tributos a los cuales Cristian se ha visto envuelto es en 80 años de música entre amigos de Banda El Recodo, agrupación liderada por Poncho Lizárraga, gran amigo de su madre Verónica Castro. Pero Banda El Recodo son unos consentidos hermosos. 26 de junio estamos en Culiacán, Sinaloa y quiero invitar a Banda El Recodo acá para ver si me pueden acompañar con nuestra canción y con muchas más. Tengo algunas guapachosas que creo que les pueden gustar. Fue el mes de febrero cuando El Recodo ofreció un magno concierto para sus fans en Mazatlán, Sinaloa. Evento que se anunció con bombo y platillo la presencia de Cristian Castro y este brilló por su ausencia. Hoy, ante nuestras cámaras, pide disculpas. Y sobre todo a Banda El Recodo y a Mazatlán, obviamente. No, 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 no. Yo, o sea, estuvieron, alguien dijo que iba a ir, pero finalmente tuve que hablar, o sea, con todo el mundo ahí para disculparme. Pero bueno, disculpotas, disculpotas, porque yo los adoro y jamás, jamás, yo estoy admirando mucho siempre a Sinaloa, los adoro. Ahora solo queda esperar que Banda El Recodo acepte la invitación del gallito a cantar en la capital sinaloense. Reportó para Videorola, Misraim Guerrero. Ahí están las disculpas hacia el pueblo mazatleco y hacia Banda El Recodo por parte de Cristian Castro. Él comenta, alguien dijo que iba a ir, yo nunca lo confirmé. ¿Qué será? ¿Serán dimes y diretes? Ya no lo sabemos, pero las disculpas pues ya las tenemos de parte de ese gran cantante. Bueno, lo que se sabía del Recodo por parte de todos también es de que no habían hecho la negociación con la persona correcta, ¿no? Sí, se especuló mucho de que los habían estafado, pero digo, para una empresa tan grande como lo es El Recodo, que te estafen de esta manera, creo que es ilógico, ¿no? Así es, seguramente hubo una confusión, pero bien lo dice él. Ahora yo los invito a la capital sinaloense para hacer un evento juntos. ¿Se podrá, Misraim Guerrero? Yo creo que sí, yo porque si ya los etiquetamos en redes sociales es nada más que el Recodo diga, ahí nos vemos. Que manden a Poncho y no sé, a Giovanni, a Ricardo para que canten ahí unas dos, tres canciones y dejen contenta a la gente de Sinaloa. Bueno, ahí está el mensaje, dice, ya los etiquetamos. Ahora sí, es esa en las cosas con una etiqueta y seguramente tendremos información de si la banda El Recodo acepta eso.